Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a poner un tutor a mi monstera mínima o ráfidofora tetrasperma que es esta planta que veis aquí, que muchos ya conocéis porque me seguís en Instagram y sabéis que ha crecido mucho, no le quiero cortar porque me da mucha pena y le voy a poner en un tutor para controlarlo un poquito porque está creciendo literalmente a salvajada y como me habéis preguntado mucho sobre cómo se colocan los tutores cuando una planta no está enredada en el tutor como hay que colocarlo, quería hacer el vídeo de hoy para que vierais cómo lo voy a hacer pero antes de empezar a ponerla en el tutor, que vamos a ver cómo sale porque bueno, no tengo a nadie que me grabe, he puesto la cámara ahí y veremos cómo lo capta y si lo veis bien o no, luego veremos a ver cómo lo puedo solucionar el caso es que os quería enseñar las diferencias entre un tutor de fibra de coco, que es este y es el que vamos a poner en la monstera, a un tutor de musgo, que es este que veis aquí, que lo he hecho yo que lo tiene este fibra de cendron precioso, por cierto, que en algún vídeo ya os hablaré de él este tutor es comprado, este tutor es hecho por mí, os subiré el vídeo para que veáis cómo lo hago posiblemente la semana que viene ¿cuál es el tema? que el tutor de fibra de coco ofrece mejor sujeción para raíces grandes porque es mucho más grueso, digamos, entonces las raíces se pueden enredar sin problema, sin inconvenientes en el caso del tutor de musgo que he hecho yo no he conseguido hacerlo mucho más gordo podría haberlo intentado, pero en el que he hecho yo no ha quedado muy gordo, ha quedado más fino por tanto lo utilizo para plantas que tienen unas raíces aéreas más delgadinas y que no encuentran problema para agarrarse en él si tuviese raíces muy gordas, lo que puede pasar es que el tutor sea insuficiente para desarrollarlas y para que la raíz penetre en el tutor y se agarre es por eso que, bueno, la diferencia principal por la que voy a poner este tutor de fibra de coco a la monstera mínima o rafidofora es ese, que tiene raíces aéreas un poquito más gordas que las del filodendron y para que se agarre mejor y tenga más consistencia voy a optar por este tutor que veis aquí entonces voy a quitar esta planta para que no me moleste y la voy a dejar aquí y vamos con la rafidofora vamos a necesitar para poner un tutor dos cosas básicamente el tutor que vamos a colocar, un básico y luego necesitaremos velcro de jardinería que es este tipo de velcro que se engancha y no daña la planta, ¿vale? o huir de las horquillas que les hacen heridas hay horquillas, mira, voy a haber traído una, no he caído pero hay horquillas como de pelo que son las que son muy anchas que se colocan en el tallo o cogen el tallo y luego se enganchan al tutor generalmente rozan porque el material de la horquilla al rozar con el tallo le hace herida a la planta, entonces os recomiendo que evitéis ese tipo de materiales utilizad este tipo de velcro de jardinería que es buenísimo o este tipo de cuerdas para enganchar que no dañan a la planta y luego lo que haremos será mojar el tutor, mojarlo siempre ya sea de musgo o de fibra de coco porque al mojarlo lo que vamos a conseguir es que la raíz aérea que desarrolla la planta al crecer en vertical penetre dentro del musgo o dentro de la fibra de coco en este caso dentro del tutor básicamente y que se agarre ella sola y llegará a un punto en el que podremos quitar esos velcros y estas cuerdas o cintas porque se agarrará ella solita entiendo que todos tenéis identificadas las raíces aéreas pero de todas formas voy a ver si encuentro alguna por aquí, mirad, esta es mi rácido fuera la tengo colocada con tutores de madera que no sé si los veis que están aquí está muy mal cogida, entonces bueno a ver si le podemos dar un poquito de forma y las raíces aéreas voy a ir soltándola porque para colocarla en el tutor vamos a necesitar que esté suelta del todo a ver mirad, estos son los tutores con los que las tenía que para sujetar una planta tipo orquídea que tenga solo un tallo largo está bien pero para este tamaño de planta empieza a ser insuficiente y a ver, con eso también hay que tener mucho cuidado porque también pasé a tutor mi monstera dansoni que en instagram está el vídeo por si queréis ver como la pasé estropear una hoja porque son delicadas, entonces hay que tener cuidadito es que fijaros que tallos más largos tiene, mirad este de hecho lo puedo acercar y enseñaros la raíz aérea esto que tiene por aquí, lo veis, estas son las raíces aéreas que se desarrollan en cuanto tenga un tutor para poder agarrarse, voy a detectar que se pueda agarrar entre la humedad y la fibra de coco desarrollará estas raíces y crecerán y se engancharán dentro del tutor igual que esta otra, la veis ahí, es otra raíz aérea entonces con estos tutores de fibra de coco de musgo lo que fomentamos es que esas raíces aéreas crezcan y se enganchen de forma natural sin embargo con esos palos de madera que tenía puestos pues no vamos a poder conseguir eso porque no se fomenta el crecimiento de esa raíz aérea entonces vamos a soltarla por completo que ya está suelta a ver que no quiero romperle ningún tallo, os prometo que lloro, ¿eh? como se le rompe un tallo vale, ahí este por aquí vale, pues ya está desmontada, digamos con los tallos bajados lo primero que vamos a hacer va a ser colocar el tutor vamos a ponerle aquí siempre hay que meterlo con mucho cuidado de no dañar las raíces aéreas y ahora he perdido la tijera, te mostro aquí la tijera la he perdido, bueno ya aparecerá y ahora lo que hay que hacer es coger lo que tenemos que hacer, perdonad que no me doy cuenta de que no se me ve lo que tenemos que hacer es coger talla a tallo e ir enredándolos en el tutor con mucha paciencia y mucho cariño vamos a coger el primero es que fijaros que largura tiene, ¿eh? mirad este que largo es y lo vamos a ir enredando con cuidadito de no romperlo y cuando vemos que los tallos ya han quedado bien enredado que así está bien sujeto lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger el velcro o la cinta que tengamos y agarrar el tallo al tutor así, ¿veis? como está ahora mismo para que se sujete y ahora vamos a continuar con el resto de tallos pues ya la tendríamos colocada en el tutor así ha quedado tiene muchos tallos me ha sido bastante complicado colocarla pero este es el resultado esta planta la voy a tener que cambiar a una maceta más grande claramente mirad en qué maceta está para el tamaño que tiene es una maceta muy pequeña no me caben dos tutores entonces lo que he hecho ha sido coger el tutor de fibra de coco y enrollar los tallos más grandes en este tutor que así están bastante más recogidos y luego apoyarme con este palito de madera que tenía lo he dejado para que uno de los tallos más largos cuelgue de aquí y me ayude a que esté un poquito más redonda la idea de ponerlas en los tutores de fibra de coco es que en vez de que quede la planta recta como mirando hacia un lado que es como lo tenía yo que tenía los palos y colocaba la planta recta así la idea es que quede redondeada alrededor del tutor y es lo que he intentado hacer dándole forma para que quede así pues redondeada y digamos más uniforme ahora la veis así un poco rara porque bueno pues la acabo de colocar pero ella se va sentando como os comentaba la semana pasada le puse un tutor a la monstera de Ansoni y quedaron como muchas calvas entre el tutor porque bueno pues la enganché como pude y había muchos espacios sin hojas y que ha pasado pues que una semana después la monstera se ha movido y ha rellenado todo el tutor de hecho voy a ir a por ella y os la enseño para que la veáis porque el cambio ha sido a bastante mejor aquí tengo la monstera de Ansoni la voy a alejar para que la veáis bien este es el tutor que le he puesto es un tutor bastante más largo que el que le he puesto a la rácidofora y como veis el tutor ya no se ve porque la planta la ha llenado entero y ella se ha movido ¿qué pasaba cuando la coloqué por primera vez? pues que había muchas calvas en el tutor porque la cogí como pude pero ella cuando tú la colocas lo que hace es ir estirándose y llenando el espacio y ahora no tiene ninguna calva y está bien bonita en el tutor y espero, imagino que sea lo mismo que pase con la rácidofora ahora mismo está recién enganchada pero ella sí la colocando lo que voy a hacer va a ser ahora mismo meterla en la ducha mojarle las hojas para que ella se acomode se mueva y encuentre la posición donde esté más cómoda lo que sí que es cierto después de ponerle aquí es que ahora me ocupa la mitad de espacio antes estaba súper desparramada tenía los tallos que se le caían llegaban a otras plantas me varía mucho la estantería donde la tenía puesta y así está mucho más recogida y lo que vamos a hacer es controlar un poquito más el crecimiento pues para que crezca más redonda y no tan extendida como estaba antes así que nada os iré contando cómo va de todas formas tengo pendiente un cambio de maceta y si le cambio de maceta lo que haré será pasarla a un tutor más grande como el que tiene esta monstera que es más grande pues para que pueda crecer mejor pero claro antes de pasarle a una maceta más grande tengo que buscarle espacio que ahora mismo no tengo hueco para ella así que nada de momento va a quedar así y nada espero que el vídeo os haya servido para animaros a poner vuestras plantas trepadoras en un tutor recordad siempre utilizar velcros o cintas como os he dicho al principio y un truco para saber cómo coger o el proceso que yo sigo que lo habéis visto en el vídeo más o menos es siempre desenredar los tallos coger los más largos y empezar a enrollar siempre los más largos sobre el tutor de forma circular a enganchar con las cintas siempre el tallo de la zona más fuerte no los más finos porque así vamos a dar más sujeción y tener mucho cuidado cuando lo hagáis de no estropear ninguna hoja yo he dañado una pero bueno por lo menos esta vez no arranco ninguna porque esta Dan Soni perdió dos hojas poniéndola en el tutor así que nada esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y la semana que viene os subiré el vídeo de cómo hice el tutor de musgo y ya está eso va a ser todo si os haré ese vídeo de cómo hice el tutor de musgo y me queda pendiente también hablaros sobre el filodendron que os he enseñado antes que tenía ese tutor de musgo que es una planta que me han regalado hace poquito tengo bastantes plantas que me han regalado hace poco así que os subiré vídeo hablando de ellas y nada muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!